Aquí bailando con el lincho del rey Y hasta California nos vamos Con un DJ Cowboy, DJ Chevo y Arroz con Pitagamoa La barraza de Norteño Saks Adik Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que A la gente de Durango, bailenla bonito Ahora del Estado de México, DJ Artusi A la gente de Durango Báilele A la raza de Jalisco Y un saludo Para toda la raza de Santiago Pabellón Aguascalientes Con Magallo Báilele 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 Báilele